No vine a rogarte, ni a regalarte una estrella Mañana te casas junto a ese hombre con la iglesia Y dile que sí, cuando el cura te pregunte Si es para siempre, no pienses en mí Porque no cabe duda, que lo amas Que lo vas a querer hasta el fin Mentira, sabes que es mentira, tú no lo amas Se te nota en tu cara, no hay lágrimas que por mí no verás Mentira, sabes que es mentira, yo no soy un tonto Aunque en tu mundo de juguetes, tú no tengas todo Tú nunca vas a ser feliz, mientras estés con otro Yo sé que ya es tarde, no vine a culparte, me quedan recuerdos Déjame felicitarte, ahora se alejarte de nuestros sueños Y dile que sí, cuando el cura te pregunte Si es para siempre, no pienses en mí Porque no cabe duda, que lo amas, que lo vas a querer hasta el fin Mentira, sabes que es mentira, tú no lo amas Se te nota en tu cara, no hay lágrimas que por mí no verás Mentira, sabes que es mentira, yo no soy un tonto Aunque en tu mundo de juguetes, tú lo tengas todo Señorito Tú nunca vas a ser feliz, mientras estés con otro Señorito Yo que juraba algún día hacerte mía hasta el fin No es así Entre la gente comentaban que tú no eras para mí No le creí Siempre dudabas y dudabas todo por mí Será suficiente el amor que sentía por ti Y una baja enamorada será más fácil por ti Oh, mentira No, you are, no, you are, no No, you are, no, you are, no Mentira No, you are, no, you are, no No, you are, no, you are, no Mentira No, you are, 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 no